Anoche Paso Ni vos sos la misma Ni yo soy el mismo En los años la vida Quien sabe lo que es De una vez por todas Mejor la franqueza Yo y vos No podemos Volver al ayer Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos Por puro egoísmo Y el mismo egoísmo Nos muestra distintos Para que fingir Paciencia La vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano Que te di en silencio No tembló al parecer Haremos de cuenta Que todo fue un sueño Que fue una mentira Habernos buscado Y así buenamente Nos queda el consuelo De seguir creyendo Que no hemos cambiado Yo tengo un retrato De aquellos 20 años Cuando era del barrio El sol familiar Quiero verte siempre Quiero verte siempre Linda como entonces Lo que pasó anoche Fue un sueño Nomás Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos Por puro egoísmo Y el mismo egoísmo Nos muestra distintos Para que fingir Paciencia La vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano Que te di en silencio Que te di en silencio No tembló al partir En mí